Tres minutos, tres minutos. 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 Tres minutos, 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 tres minutos. 15-0. 15-0. 15-0. 30-0. 15-0. 15-0. 15-0. 15-0. 30-0. 40-0. 40-0. 40-15. 40-15. 40-0. 40-0. 50-0. 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 40-0. 50-0. 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 El primer juego, el segundo set, el primer juego, el segundo set. El primer juego, el segundo set. El primer juego, el segundo set. 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 15.40 30 30 30 31 31 32 34 36 35 36 35 36 40 41 42 43 42 43 Gracias. 30 a 0. 40 a 0. 40 a 15. 40 a 15. Bien, a ti. Juego. Alcantara. 30 a 15. 30 a 15. 40 a 15. 40 a 15. 40 a 15. 40 a 15. 41 a 15. 41 a 15. 41 a 15. 42 a 15. 43 a 15. Aderberg ganan 4 juegos a 3, 4 games, 2-3. Que no son, claro, están ocupadas en casa, la gente. Vale. Pues al menos. Vamos a ir allí, mira allí, eh. Espera, espera, espera. Let's... Second 7. Ya. 15.30. 30-40. Juego Aderberg. Bolas allí, chicos. Aderberg ganan 5 juegos a 3, 5 games, 2-3. ¡Ah! 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 30 a 15 30 iguales 40 a 30 let's for service juego, segundo set 6-3, 6-3 un set iguales 1-0 señoras y señores a continuación se disputaron Matt Steybrek a 10 puntos para decidir el partido ¿cuántas bolas tenemos chicos? ¿cuántas tenemos? vale Mati, metes otra porfa ¿sabes dónde está Jesús? ¿sí? venga Matt Steybrek 1-0 gracias por favor 3-0 3-0 4-1 4-1 aderper 4-2 4-3 4-3 Aderberg 4-3 5-4 5-4 Alcántara azul 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 6-5 6-5 6-5 6-5 7-5 7-5 7-5 7-5 7-5 7-5 7-5 8-5 8-5 7-5 8-5 8-5 8-5 8-5 9-5 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 ¡Viene nueve! Diez iguales, once-diez, eleven-ten. ¡Ven a observar que el tercer partido ha de hacer dos exaunos! Cuatro, seis, seis, tres, diez, tres. Four, seis, seis, tres, tenéis.